Porsche ha añadido dos modelos extra deportivos a su gama Panamera. Llegan las versiones GTS para el disfrute de los más exigentes en el asfalto. En el corazón de los dos nuevos modelos Panamera GTS se encuentra un motor V8 de 4 litros con 338 kilovatios, 460 caballos de potencia y un par máximo de 620 Nm que combina un sonido emocional y una experiencia de conducción increíbles. El motor biturbo que cuenta con un filtro de partículas de gasolina supera a su predecesor en 15 kilovatios, 20 caballos y 100 Nm, acelerando el Panamera GTS y el Panamera GTS Sport Turismo de 0 a 100 en 4,1 segundos, ya que funciona en conjunto con el paquete estándar de Sport Crono. Los dos modelos alcanzan una velocidad máxima de 292 y 289 kilómetros por hora respectivamente. No hay interrupciones en la fuerza de tracción ya que la potencia se transmite al sistema de tracción en todas las ruedas Porsche Traction Management mediante la caja de cambios de doble embrague PDK de 8 velocidades. Su excepcional rendimiento se consigue con un consumo moderado de tan solo 10,3 litros para el GTS y 10,6 litros para el Sport Turismo. Las emisiones de CO2 son de 235 gramos y 242 gramos en el Sport Turismo. Rendimiento y confort se unen en el chasis deportivo con suspensión neumática de tres cámaras. La suspensión neumática adaptativa con tecnología de tres cámaras se monta de serie, lo que da como resultado un control flexible y una distribución óptima de la velocidad de resorte. El chasis deportivo en los dos modelos GTS se ha reducido en 10 milímetros, mientras que la función de manejo de suspensión activa de Porsche se ha adaptado para una calibración aún más deportiva. El resultado sobre el saliente dinámica lateral. Los grandes frenes de 390 milímetros de diámetro en la parte delantera y 365 milímetros para la parte trasera ofrecen una desaceleración excepcional. En comparación con el predecesor, el paquete de equipamiento básico de los nuevos modelos Panamera GTS se ha mejorado significativamente. Los modelos GTS están equipados con llantas Panamera Dessing de 20 pulgadas como estándar. El interior cuenta con elementos distintivos de alcántara negro y aluminio anorizado. El paquete estándar también incluye un volante deportivo multifunción con calefacción, con levas de cambio de velocidades y adornos alcántara y el módulo Connect Plus para una amplia cama de servicios digitales. Con el paquete opcional interior GTS, los conductores pueden personalizar su vehículo con varios elementos de diseño como un contador de revoluciones. Los modelos GTS ofrecen todas las mismas innovaciones que la gama Panamera de segunda generación. Estos incluyen la cabina virtual Porsche Avancet y sistemas de asistencia como el Porsche Inno Drive que incluyen control de crucero adaptativo y dirección de eje trasero opcional. El GTS también presenta un punto culminante que es nuevo en toda la gama de Panamera, la pantalla de visualización frontal. Esta pantalla puede ser configurada por el conductor y presenta toda la información relevante directamente en su línea de visión a todo color. Los nuevos modelos GTS están disponibles para su compra. En Alemania el GTS está disponible a partir de 138.493 euros y el GTS Sport Turismo a partir de los 141.349 euros. Remusión GTS Sport Turismo.